Aunque pueda parecernos lo contrario, España ha aportado mucho a la exploración espacial. Pero si no tenemos cohetes. No. Ni naves espaciales. No. Ni hemos construido una estación espacial. No. En realidad no hemos hecho nada. Sí que hemos hecho. Simplemente no somos conscientes de ello. Solo por ponerte un ejemplo, mira el trabajo de Johan Uruf. ¿Quién? Exacto. Dentro, intro. Astro Friki Johan Uruf nace el 26 de octubre de 1923 en La Bordereta, en Lleida. Sus padres eran de origen humilde, antiguos campesinos que habían abierto una panadería. Desde su más tierna infancia, Johan Uruf pasará una buena parte de su tiempo ayudando a sus padres. Es en los descansos a altas horas de la madrugada que Johan mira las estrellas y comienza a hacerse preguntas. Las mismas preguntas que todos nos hacemos cuando admiramos la inmensidad del cosmos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Solo que en lugar de olvidarlo cinco minutos después porque la vecina ha olvidado correr las cortinas antes de cambiarse, el joven Johan decidirá consagrar su vida a responderlas. En 1928 comienza a estudiar primaria en los hermanos Maristas y en 1943 a estudiar ciencias químicas en Barcelona. Obtendrá la licenciatura en 1947. Un año después, se casa con Francesca Forteza y se establece en Lleida donde intenta ganarse la vida como químico. Junto con dos amigos crea una pequeña fábrica de jabón a base de aceite de oliva. Este proyecto fracaso debido a problemas de calidad. ¿Demasiado malo? No, demasiado bueno. Era un producto de altísima calidad. Demasiado para una España de posguerra. A pesar del fracaso, decidí en intentarlo de nuevo. Con la ayuda económica de sus familias compran una pequeña fábrica. Su primer y único cliente fue un gran laboratorio farmacéutico de Barcelona que les encargó la fabricación de ácido mandálico, un antiséptico utilizado en la época para tratar ciertas infecciones urinarias. Se acordó pagarlo a mitad del precio de mercado. Cuando ya habían sintetizado un kilo, el laboratorio decidió cancelar el pedido, ya que un laboratorio checo les hacía un precio más bajo. La pela es la pela. No me hagas chistas de catalanes que nos linchan. Tras el fracaso de este segundo proyecto y con una familia que alimentar, Joan se resigna a trabajar en la panadería de su padre y a ahorrar, esperando a que se presente una nueva oportunidad de trabajar como químico. Así que para su doctorado se pone a estudiar alemán, país donde la ciencia estaba en pleno auge. Solo que tras la Segunda Guerra Mundial, alemania era cualquier cosa menos una potencia económica. Así que sus tres años de estudio de alemán no le sirvieron para nada. Sin embargo, hay un país que se encuentra en pleno crecimiento económico y científico al otro lado del océano. Así que envía varias cartas a las mejores universidades estadounidenses. Seis le respondieron y le ofrecieron pagarle los estudios con una beca. Finalmente, se decide por el Instituto Rice de Houston. Así que en 1952 emigra a Estados Unidos, sin apenas hablar inglés, con los pocos ahorros de la panadería y la ayuda de sus hermanas, dejando en Lleida a su mujer y sus tres hijos. Por casualidades del destino, conoció al profesor Donald Rappoport, que buscaba becarios para su investigación sobre el cáncer en la Escuela de Medicina Baylor, un campo que también llamaba la atención de Joan Horó y que le permitiría asimilar la metodología aplicada en el método científico, que luego podría utilizar en sus estudios sobre el origen de la vida. Obviamente, consiguió el puesto. La universidad le ofreció 300 dólares al mes como compensación por su trabajo. Joan se negó a percibir esta suma que consideraba totalmente inadecuada. ¡Chu, chu, 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 que te veo venir! Pero si no he dicho nada. Tras una semana de duras negociaciones, la universidad claudicó y aceptó pagarle un sueldo de 200 dólares, cantidad que Joan consideraba más justa. Este es un detalle que considero importante destacar y que muestra la humildad y pasión de Joan. En 1954, siendo aún becario de la Universidad de Houston, descubre el proceso de oxidación del ácido fórmico en CO2, clave para entender el origen de la vida. Y a mediados de 1955, Oro había terminado la parte experimental de su tesis doctoral y pensó que estaría listo para defenderla en unos meses. El decano de Baylor, sin embargo, le recomendó que esperara hasta 1956, ya que otros estudiantes podrían tener la impresión de que era fácil obtener el doctorado en dicha escuela. Mientras completa su tesis, enseña como profesor del Departamento de Química de la Universidad de Houston. Esta etapa debió ser muy difícil, ya que debía trabajar su tesis al mismo tiempo que enseñaba cinco materias. Y todo ello sin dominar el inglés. Al año siguiente, obtiene su doctorado en bioquímica en el Baylor College of Medicine de Houston. En 1957, obtiene al fin la residencia permanente en Estados Unidos. Y lo celebra volviendo, por primera vez en cinco años, a casa con su familia para celebrar la Navidad. Pues sí, Joan tenía miedo de perder su visado si dejaba el país, así que fue su mujer quien viajaba a Houston para verle cuando se podía, claro. En estos cinco años, Joan y Francesca solo compartieron unas pocas semanas. El siguiente hito en la vida de Joan Oroo se produce la Nochebuena de 1959. Mezclando ácido cianídrico y amonía con una solución acuosa, sintetiza la adenina, una de las cinco bases que forman parte del ADN y el ARN, contenedores de la información genética de los seres vivos, es decir, uno de los ladrillos de la vida. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la conquista del espacio? Tranquilo que ya llegamos. En 1961, propone que la colisión de los cometas en la Tierra podría haber contribuido a aumentar los compuestos de carbono y así favorecer el origen de la vida. Esta teoría se corroboró tiempo después. Joan Oroo sembró la semilla de lo que acabaría siendo la teoría de la lithopanspermia. Ah, sí, vi algo de Sompornhub. Creo que no hablamos de lo mismo. La panspermia es la teoría que propone que la vida pudo haber venido en cometas. Hay dos escuelas de pensamiento. La tradicional sugiere la llegada de bacterias directamente en estado de estasis en dichos cometas. Y la teoría de la panspermia blanda defiende la llegada de compuestos orgánicos, como el amoníaco, que sirvieron como base para la aparición de las primeras formas de vida. En 1962 se une a Freeman Quimby, quien dirigía el Departamento de Ciencias de la Vida de la NASA para trabajar en el proyecto Apolo. Juntos desarrollaron el espectrómetro de masas en miniatura que los astronautas utilizaron en la Luna. Acto seguido, trabajaron en el análisis químico de las muestras lunares que volvieron a la Tierra. Paralelamente, se convierte en catedrático de la Universidad de Houston en 1963. Funda y dirige el Departamento de Ciencias Bioquímicas y Biofísicas. En 1964, gracias a su experiencia en el programa Apolo, participó en el proyecto Viking, donde desarrolló la instrumentación para el análisis de la atmósfera del planeta Marte. Y os recuerdo que todo esto lo hace a la vez, dirigir un departamento en la universidad, desarrollar los experimentos y el equipo de la misión Apolo, más colaborar activamente en las misiones Viking. Y su colaboración con la NASA no terminó ahí, pues participó en el programa de Cosmoquímica Orgánica de la NASA hasta su jubilación. Y tú no eres capaz de mascar chicle y tirarte un pedo a la vez. ¿Pero tú qué aportas aquí? En 1970 impulsa la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida, de la que fue presidente y cuya primera conferencia tuvo lugar en Barcelona. Hizo un intento de volver a España en el 71. La Universidad Autónoma de Barcelona le nombró profesor extraordinario de biofísica. Pero resultó que la Universidad Autónoma no era lo suficientemente autónoma. Y Joan tuvo que volver a Houston para poder continuar sus investigaciones. Aún así, dejó su marca ya que fundó el Instituto de Biología Fundamental. En 1978 sintetizó algunos fosfolípidos constituyentes de las membranas celulares. Realiza la síntesis prebiótica de la histidina, de la histilistidina, de algunas coenzimas fosforiladas y de compuestos enzimáticamente activos, entre otros. En 1980 volvió a Cataluña para colaborar en los nuevos planes de desarrollo energético y el estudio de fuentes alternativas de energía. Fue diputado de Convergencia y Unió por Lleida en el Parlamento de Cataluña y asesor en temas científicos del presidente de la Generalitat. Pero nuevamente, las condiciones que el país le ofrecía no le permitían hacer una investigación de calidad. Y volvió a Houston. En 1993 crea la Fundación Joan Oro en Lleida para el impulso de la ciencia. Finalmente, en 1994, se jubila y regresa al fin a Barcelona. Pero alguien como Joan Oro no se detiene simplemente porque esté jubilado. Así que aprovecha que está aquí, que tiene tiempo, e impulsa la creación del Parque Astronómico del Monsec. En el año 2003, el rey Juan Carlos le otorga el título de Marqués de Oro por su continua dedicación al mundo científico a través de sus numerosos trabajos de investigación. Para su blasón, Oro eligió la fórmula química de la adenina. Los trabajos de oro fueron tan numerosos que no puedo recogerlos en la descripción. Pero os dejo enlaces a los artículos que sirvieron de base para este vídeo. Incluye la lista completa de sus investigaciones y publicaciones. Más de 11 páginas. ¿Cuál es el origen de la vida? Es decir, Flamarion hablaba de otros mundos donde quizás existen seres como los hombres o más adelantados todavía. Yo me di cuenta que la filosofía del siglo XIX ya había pasado de moda. Y para el siglo XX la filosofía estaba muerta. Tenían que atacarse los problemas fundamentales de la existencia usando el método científico, siempre y cuando que fuese posible el uso de dicho método. Yo pensaba entonces, ¿cuáles son los problemas más fundamentales de nuestra existencia? El primero es el origen del universo o el origen de la materia. El segundo es el origen de la vida. El tercero es la concienciación, la aparición o el origen del hombre. Para mí estos han sido, fueron en aquellos tiempos, han sido y creo que continuarán siendo los tres problemas más fundamentales de la filosofía, del pensamiento humano. Joan Oró nos deja en Barcelona, el 2 de septiembre de 2004. Incinerado en el cementerio de Montjuic, las cenizas fueron llevadas al cementerio de Les Borges Blanques, en Lleida. Pero aunque Joan Oró no esté entre nosotros, nos deja su legado, sus descubrimientos, su aportación a la ciencia. Cada vez que mires las estrellas, acuérdate que Joan Oró miró a esas mismas estrellas y se preguntó qué secretos podrían desvelarle. Así que, si te gusta la ciencia, sigue su ejemplo. Levanta la vista al cielo y sea astrofriki. ¿A más ver?